Indígenas de la parcialidad Angaité de Villaalle cerraron el puente Remanso y generaron caos en el tránsito. Largas filas de vehículos esperan para cruzar hacia el Chaco. Los nativos se concentraron sobre el puente y no permitieron el paso a ningún vehículo. También con ellos, ¿cuál es el resultado? Es importante ser tu familia, mi camionero, porque ahora luchas en la Catuja, en la India. Y tiene razón esta gente, tiene razón, pero nosotros también estamos laburando, estamos por la calle laburando. Recién había una señora que estaba llorando por el tema de su hijo, está enfermo, está enfermo su hijo y no le ven a pasar. Al otro lado tiene una mamá enferma, una señora, tampoco le hacen pasar. ¿Qué clase de gente? No tiene conciencia también ellos. Como paraguayo estoy indignado. Es el titrador, pero la gente, no tiene niña, no le añade paraguayo. Ayer y más casco azul, ve, oremos a la mispa, boja. Ayer y más oremos a la mispa, boja. Es un país de mierda este Paraguay. ¿Cuál es el gobierno para marito ofrecerle a los paraguayos? En Guatamina va a ir por allá, po. Más de ocho horas más, ¿cuál es el que comprende? Ande castuja, ande castuja, y ande castuja, y casco azul, los muñacos, espera. Los manifestantes exigieron viviendas dignas y víveras, argumentan que fueron despojados de sus tierras ancestrales. Piden además la destitución de la titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Ana María Alem. Presidenta de la República, ahora instituía la presidenta del INDI, porque no respetáis la obra del derecho, o ya para trompello, ahora no hay ningún candidato, o gustas a ella, o respetar la obra del derecho. La gente, porque mi mamá, a los 500 años las indígenas habían abandonado la parte del Estado. Oye, es el tema de deforestación climática. Hamos 300 mil, los cajas, los indígenas, los programas, eso es la gobierno, totalmente abandono allá. Entonces, pues, oye, 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 ya habilitaba la ruta, hace la gente ahí, oye, la presidenta del INDI. Los conductores hastiados de aguantar el cierre en medio del intenso calor y en el asfalto, exigieron que se despeje el puente para poder seguir con el viaje. Incluso a una mujer cuyo hijo estaba internado en el hospital de Villa Ayes, no le permitieron pasar. Oye, ¿qué es lo que se dice? Oye, ¿qué es lo que se dice? Los motociclistas también intentaron atropellar la barrera humana, pero no pudieron cruzar. Sí, estamos operando acá, completo, con los compañeros, y mira, la gente. Ya estuve en esta situación, se tiene que ver una solución. ¿De cómo horas, Juana? Yo estoy viniendo de Asunción y tengo que ir hacia el Chaco. ¿Hacia el Chaco? ¿Derejó en Vapó? Sí, mira, ya la hora y qué explicación se le va a dar a la gente. ¿Vos ahora me dime? Casi dos horas me ven. ¿Pero es perder para usted? No, es perder para usted. Porque está caso urgente, es formal de hablar. Es ir a tapet, no voy a abrir. El gobernador de presidente Hayes intentó mediar, al igual que otras autoridades, sin embargo, el cierre del puente continuó.